Hola, buenas tardes. Aquí nos encontramos en la 439 de la Black Powder Way en Kissimmee. Esta casa está súper limpia y hermosa, completamente pintada por dentro y por fuera. Aquí en este driveway caben como ocho carros fáciles. Aquí tiene dos hermosos árboles que te dan mucha, mucha sombra. Tiene también los gutters, como puedes ver aquí, y un jardín bastante bonito. Aquí tienes un porch antes de entrar a la puerta principal para privacidad. Y estos latrillos están muy, muy bonitos. Entramos a la casa y nos vamos a encontrar con la sala formal. Y para allá abrimos esas dos puertas en unos minutos. A mano derecha vas a encontrarte con el comedor. En esa puerta abierta es el garaje. Y esa otra puerta que está ahí es la cocina que la vamos a ver en unos minutos. Pero como puedes ver aquí, los techos son altos. Es muy cómoda. Aquí a mano izquierda nos vamos a encontrar con el master room. Bien espacioso. Fácilmente te cabe una cama king size. Con dos mesas de noche al lado. Es súper cómoda. Y como quiera te va a sobrar espacio. Míralo acá de este ángulo. Aquí te vas a encontrar con el closet, walk-in closet. Que ya tiene lo que se llama como el California Closet. Aquí está el baño que tiene un sink. Y ese baño de ahí es para que se ponga una sillita para poder maquillarse. Aquí está la ducha y el toilet. Y aquí tenemos otro linen closet. Entonces, por acá, aquí es donde entramos. Que está la sala formal, el comedor formal, el garaje en esa puerta abierta. Esta aquí es la puerta principal. Mucha ventana, mucha claridad. Y aquí entramos a esta área que está súper espaciosa. Aquí nos encontramos con la cocina. Mira qué bonita está. Ahí están los controles de esto. Pues ya es viejito. Pero está bien bonita. Está en buenas condiciones la cocina. Los gabinetes están en muy buenas condiciones. Este es el dishwasher. Mira qué chévere. Que está customized. Que es como si fuera parte de los gabinetes. No hay alfombra en ninguna parte de la casa. Este es el tope. No sé si es cuarzo. Es duro. Así que es un tipo de piedra. No sé cuál es, sinceramente. Este es el barn sink que le llaman. Y para este lado, pues tiene lo que se llama el kitchen nook. Tienes el pantry y el área para que se ponga una nevera, pero este sería el área de pantry donde vamos a poner toda la comida. Que está bien chévere. Que está bien chévere porque mira cómo se agarra esto así para afuera. Voy a sacar algunas para que tengas una idea de lo que estoy hablando y lo veas así de afuera. Pero está muy bonita. De verdad que sí. Van a estar súper satisfechos con esta casa. Ok, aquí está la cocina y para acá sería otro espacio gigantesco que pueden utilizarlo para múltiples cosas. Family room, área de estudio, pueden poner otra mesa. Pueden hacer montones, montones de cosas porque también aquí con doble puerta está el área de afuera donde pueden poner mesa de billar, más mesas, más sillas para hacer party y todas esas cosas que ustedes quieran hacer. Y ya mismo vamos a ver la piscina que la pueden ver por ahí. Pero en esta área acá me van a poner dos habitaciones que están bien cómodas también. Todas tienen sus abanicos y tienen sus clósetes. Muy bonita. El piso está muy, muy bonito de verdad que sí. Entonces aquí nos encontramos con el baño. Esto, esto en buenas condiciones también. Este se saca para acá. Sorry, perdónenme. El inodoro. Esto es como un chillac, lo que le llaman. Y esto sería el área del baño para los chicos. Y aquí en este pasillo nos encontramos con un linen closet bastante amplio donde tiene dos puertas. Y acá tienes la otra habitación que da para el patio con otro closet. Y aquí, de aquí más o menos puedes ver el patio donde está el área de recreación también de la compañía, de la comunidad. Y de hecho tienes un portón que abre, aquí mira, ese portón ahí abre para que tus nenes estén más cerquitas del área de recreación. Y lo puedes mirarte aquí mismo. Tiene piscina, canchas de tenis. Estoy viendo si hay de para el concerto, no sé todavía. Pero lo verificaré. Y aquí tienes un shed también. Ok. Tiene bastante patio para poder sembrar y hacer cositas así que te gustan. Vamos a seguir por aquí. Aquí tiene también conexión para televisor. La casa tiene como un color gris. Está bien fresquita la casa. Está bien linda. Bien limpiecita. Todo es tile. Y este piso es de madera de vinil. Hay un lagartijo allí. Esta área es bien grande. Entonces vamos a ver el área de la parte de afuera, donde también tiene aire acondicionado. Que si ustedes lo desean prender, tiene dos abanicos. Esto fue como una extensión que le hicieron a la casa. Acá tienes la piscina. Ahí está un poco sucio el screen. Y acá también, pero eso es. De limpieza. Y esto es a presión también. La piscina tiene un poquito de lima. Pero eso es otra vez. Falta de limpieza. Eso es todo. ¿Ves? Eso es como... No sé qué es. Eso es con... Yo lo diría con presión. Pero está bien, bien bonito todo esto. Mira qué bonito. Se ve espectacular. Y la piscina tiene un muy buen tamaño. Más o menos como la que ustedes tienen allá. Mira, tienes en la parte de atrás, al lado del equipo de piscina, tienes también un lavamanos. Para bañar los perritos acá afuera. Mira. Este es el equipo de la piscina. La casa también está acercada, completita, alrededor. Este shed. Vamos a ver si está abierto. Ah, mira qué chévere. Para que puedas trabajar en cualquier cosa. Está bien, bien, bien nice. Así que aquí tienes un taller para entretenerte. Y aquí tiene otra puerta. Para hacer un... Otra parte del shed. Mira qué chévere. Está bien bonita y bien grande. Entonces, acá tienes más espacio para sembrar. Mira, tienes un fire pit aquí. Para hacer fogatas. Mira, tiene aire acondicionado y todo. Tienes espacio. Obviamente aquí no van a construir más nada. Ya esta comunidad está desarrollada. Así que no van a hacer más nada. Al menos que allá... Al menos yo estoy segura que eso es conservación. Así que vas a ver muchos animalitos bien bellos por aquí. Mucha paz. Muchos pajaritos. Lo bueno es que esa área de recreación está aquí cerquita. Tiene columpios. Los vi allá. Y los nenes. El nene Christian se va a poder entretener un rato. Me parece que veo como una... ¿Eso es una cancha de voleibol? ¿O me estoy equivocando? No sé. Algo a lo lejos. Ah, sí. Es una cancha de voleibol. No sé si la pueden ver de ahí. Una cancha de voleibol. Por ahí. ¿Dónde está? Por ahí. ¿La ven? Al lado de... Por aquí. ¿Dónde está? Por aquí. Por ahí. Por ahí. ¿La ven? Ahí. Está bien. Bien bonito. Yo creo que esta casa realmente les va a gustar mucho a ustedes. Yo creo que es lo que han estado buscando. En el precio que están buscando. Van a estar contentos. De verdad. Ya yo los conozco y van a estar contentos. De verdad que sí. Así que estamos hablando unos minutitos.